muy buenas hoy revista el motor está en la presentación internacional del nuevo cupra león vehículo que recibe un restyling que viene con motores diésel gasolina híbridos enchufables mail hybrid hasta una versión casi casi deportiva entre 150 y 333 caballos tracción delantera atracción for drive total y un precio que parte desde un poquito menos de 32.000 euros así que nos subimos hasta no de la fregante español y os intentamos contar todos sus secretos empezamos un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y la verdad es que, bueno, pues, todas estas cosas tienen, bueno, pues, se agradecen, ¿no?, que haya estos intentos por unificar diseños. La mejora del León es ostensible en cuanto a materiales y elementos como los ajustes. La verdad es que tengo que deciros que todo tiene muy buena pinta en este Cupra León. Cupra León, que por cierto, nos lo he comentado, es la versión híbrida e enchufable. Mejoras lógicas. Primero, materiales mucho mejores, ajustes más finos, materiales también más trabajados. Las puertas, los plásticos están mejorados, zonas blanditas, buenos ajustes en general. Estoy apretando fuerte, fuerte, fuerte y aquí todo tiene muy, muy buena pinta, la verdad. Ese es un coche bien hecho, objetivamente bien hecho y además es que se nota en cada una de las piezas que podemos tocar. Y las mejoras son muy, muy, muy claras. Me encanta este simil de piel, piel vuelta, casi como alcantara, pero que además viene, es un 70% material reciclable. O sea que la verdad es que es muy, muy espectacular. Todo lo que tenía antes el Cupra León se ha visto mejorado con, bueno, pues con elementos como, por ejemplo, estos asientos que teníamos antes, pero que ahora vienen recubiertos con este material, que ya digo, es como una alcantara, pero que es un material reciclable y además con los cueros, que cueros sintéticos son más respetuosos con el medio ambiente y no solo se pueden reciclar, sino que también vienen con un origen, ya digo, más respetuoso con el medio ambiente. Cositas que cambian. Bueno, primero, vamos a empezar por el volante, que el volante sigue siendo muy parecido. Ha desaparecido, como veis, en el interior ha desaparecido el negro piano. Prácticamente no existe, salvo alguna reminiscencia en el cambio y casi poquito más. Hay cosas que me gustan mucho. Este volante, por ejemplo, me sigue pareciendo un volante espectacular en cuanto a ergonomía, tacto, grosor. Me parece muy, muy bueno. Tenemos las levas, levas que seguimos viendo, que son levas bastante grandecitas, giran solidarias con el volante. Tenemos el botón Cupra, que va a activar modo deportivo, el modo Cupra, modo personal, el modo confort. Y que además nos va a dar también, con este botón, podemos arrancar el motor. Tenemos además aquí todo el tema de asistentes a la conducción, volumen y búsqueda de canciones y cambio de la visibilidad del cuadro. Aquí lo tenéis. Este cambia menos que el del formentor, pero cambia también un poco la tipografía. Y que, bueno, como veis, pues tiene un diseño un poquito diferente. Se agradece que se haya tocado un poquito el diseño y que haya mejorado de todas maneras. También podemos elegir las áreas en las que representar nuestras opciones. Podemos activarlo, desactivarlo, poner distintas opciones, como veis. Y podemos activar en el centro diversas opciones también. Cálculos, consumos, etcétera, etcétera. Ya lo veis. Ahí está. Luego tenemos el sistema de infoentretenimiento, que como hemos visto en el formentor, pues sigue la misma tónica. Tenemos el acceso rápido a los menús de inicio. Acceso rápido a las direcciones de clase y trabajo para ir directamente. Acceso rápido a las aplicaciones. Acceso rápido a los modos de conducción y a los estados del vehículo. Aquí, con todos nuestros datos de viaje, estado del vehículo. Datos de viaje, aquí lo tenéis. Y los asistentes a la conducción. Tenemos también acceso directo a todo el tema de la carga con los niveles de recuperación. Ya sabéis que este vehículo puede cargarse en corriente continua hasta 50 kilovatios y en corriente alterna hasta 11 kilovatios. Y bueno, pues aquí tenéis toda la información. Que esta información la iremos añadiendo y la iremos mejorando cuando probemos el coche a fondo. Ahora mismo tenemos muy poquito tiempo para probar. Tenemos nada más que un poco más de una mañana para probar dos coches. Y bueno, conducirlos, probarlos, etc. Pues queda poco tiempo para el análisis. Pero como veis, todos los menús han mejorado una barbaridad. Tenemos elementos mucho más novedosos. Un sistema que además fluye mucho mejor. Los menús funcionan mucho mejor. Y es mucho más fácil. Ahí lo tenéis. Aquí tenemos los modos de gestión de la batería, modo eléctrico, modo híbrido, con recuperaciones, con todo. Y todos los elementos que tienen que conformar los modos de conducción. Por ejemplo, aquí en este caso, bueno, pues en el modo individual podemos ajustar la suspensión, la dirección, el motor, el sonido del motor. Yo lo tengo siempre en confort. No quiero que suene artificial. Control de crucero también, o la climatización. Y luego, bueno, pues los elementos propios del asistente Cupra, que ahora ya viene con ChatGPT. Conectado con ChatGPT y que nos va a permitir, bueno, pues jugar más con la información. ¿Qué os parece? Bueno, pues yo creo que lo probaremos más a fondo y hablaremos mucho más de este nuevo sistema de infoentretenimiento que ha mejorado, ya digo, ostensiblemente. También ha mejorado, lógicamente, el tacto y también el tacto de estos mandos. Ahora es mucho más intuitivo, funciona mucho mejor a la primera. Fijaos cómo pinta en azul o en rojo cuando subimos y bajamos temperatura. Retroiluminados para que no vayamos a ciegas. Es algo que había pedido muchísima gente. En cuanto a los huecos y conectividades, bueno, pues aquí tenemos dos USB-C, tenemos carga inalámbrica, toda la consola, que en esta consola tenemos este ribete de color bronce porque es una unidad electrificada. Esto cambia poco, tenemos todo el tema de frenado y de cierre centralizado, dos posavasos y, bueno, pues un apoyabrazos que además sube. El formentor no hace ruido al subir, no hace los ruidos estos de estos golpecitos, es un poquito más suave y aquí tenemos, bueno, pues nuestro conector de 12 voltios. Y la guantera, buena capacidad, buena capacidad también en las puertas y, oye, un coche que ha mejorado mucho, mucho, mucho. Me gustaría que en comentarios pusierais también qué versión del Cupra León queréis que probemos. Otro de los aspectos más novedosos del Cupra León y también del formentor es el equipo de audio Sennheiser con 300 y pico vatios de potencia, 13 altavoces y un sonido que os pongo ahora mismo. A ver qué tal. Subo el volumen. A ver los graves. Ahora es todo agudo y medio. Hay un pequeño bombo. Ojo, ¿eh? Y el ecualizador totalmente plano. La verdad es que tiene un potencial espectacular. Tiene un sonido increíble, ¿eh? Voy a ver si soy capaz de ponerlo más ecualizado, más a mi gusto, con un poquito más de brillo. A ver qué tal ahora. Mejor. Tiene un sonido más club, ¿eh? Tiene un sonido más club, ¿eh? Oye. La verdad es que he alucinado bastante con este sistema de audio Sennheiser de lo último que he visto en vehículos de serie, sin modificaciones y sin opciones demasiado caras. Muy, muy recomendable. Bueno, pues aquí estamos. El León siempre ha sido un vehículo que me ha gustado por la forma que tiene de conseguir centímetros. Tengo el asiento puesto en mi posición de conducción. Y este coche, aparte de ser un coche utilitario, un vehículo compacto con un comportamiento espectacular, también es un coche con cierta polivalencia. Fruto de ello es la forma en la que se pueden abatir los asientos en proporción 60-40 y también la posibilidad de poder abatir la zona central para permitir el acceso a objetos más largos y estrechos. Eso nos permite tener mucha polivalencia, como ya digo, vehículo compacto pero de espíritu familiar. Tenemos los anclajes SOFIX protegidos por una costura que tendremos que cortar para que podamos acceder a los anclajes y poner nuestro perfil para que podamos, nuestro ajuste para que podamos poner los sistemas de retención infantil sin romper nada. Me hubiera gustado que hubieran tenido piezas de plástico, pero no se puede tener todo. Sí que tenemos estos asientos que tienen un material nuevo que es reciclable al 70% y un cuero que es respetuoso con el medio ambiente. Su fabricación es mucho más respetuosa con el medio ambiente y también es reciclable. Y fijaos, el umbral de la puerta, un umbral bastante amplio en un vehículo que ya digo, tiene unas medidas compactas. Es un vehículo con unas medidas, bueno, bien conseguidas, pero que nos van a dar la suficiente polivalencia para poder y habitabilidad para poder entrar. Ya digo, puesto mi posición de conducción, voy a meterme para que veáis cómo entra una persona de 1,88. Fijaos. Bueno, casi me resbalo y casi me caigo, pero bien, ¿vale? Bueno, pues aquí está, fijaos la distancia que tengo con respecto al asiento delantero, más que de sobra. Y aquí ya empiezo a ver cosas que me gustan y otras que me gustan menos. Tenemos perchas en el pilar B, tenemos también un tirador con perchas justo encima de nuestra cabeza. Los asientos, deberían tener un protector, no lo tienen, pero bueno, son unos asientos espectaculares. Ya los veréis en la parte de conducción, pero son muy, muy buenos porque aparte de ser este tipo semi-bucket, son muy confortables. Con lo cual tenemos lo bueno de los dos mundos. Asiento de apariencia y de tacto más deportivillo porque te sujeta bien, pero sin ser incómodos. Con lo cual, bueno, pues creo que es un acierto este tipo de asientos. Tenemos bolsillos en los respaldos. Tenemos salidas de aire con control climático independiente para las plazas traseras. Tenemos dos USB de tipo C, bolsas gigantescas en las puertas. Es una de las mejores cosas del Cupra León y del Cupra Formentor. La capacidad que tiene para guardar objetos. Yo puedo poner el asiento en su posición más baja, puedo poner perfectamente los pies debajo. Con lo cual tengo una sensación de confort espectacular. Reposacabezas muy bien situado. Un respaldo perfecto de inclinación y de altura. No puedo pedir más. Y las mejoras en los acabados en la parte delantera, también los tenemos en la parte trasera. Un poquito limitados porque el plástico superior no es blandito, sino que es duro. Pero también tenemos, bueno, pues nuestro ante, nuestro cuero y una Poyaco 2 bastante bueno. Os enseño maletero y a conducir. ¿Qué versión será? Os lo cuento ahora. Bueno, pues aquí tenemos maletero del nuevo Cupra León. Esta es la versión 5 puertas, además con hibridaciones híbrido enchufable. Son 270 litros, a partir de 270 litros, 380 litros para las versiones no hibridadas o micro hibridadas. Y aquí tenéis, en esta versión híbrido enchufable, bueno, pues veréis que aquí debajo no hay espacio para nada. Pero os lo voy a enseñar para que veáis que está todo, bueno, pues puesto para la batería, el depósito de combustible y poco más. Bueno, pues vamos a conducir. Bueno, pues aquí estamos probando el Cupra León. La verdad es que lo mismo que hemos dicho del Formentor, se puede trasladar al Cupra León porque ha recibido, ha recibido, bueno, pues una serie de modificaciones que lo hacen aún más atractivo. Estas modificaciones tienen que ver con aspectos que influyen en el dinamismo, suspensiones, frenos, gama de motores, chasis, modificaciones que hacen que, bueno, pues que este coche que para nosotros era clave, casi casi una referencia al segmento, pues ahora lo siga siendo, ¿no? Rivalizando con vehículos tan buenos que usan esta MQV Evo como el Audi A3, que nos parece, bueno, recién probado, nos parece el mejor representante de esta plataforma. Dicho esto, tenemos razones para decir que las mejoras, sobre todo a nivel de equipamiento, a nivel de hadas, a nivel de sistemas, infoentretenimiento, etc., etc., pues han hecho aún más atractivo este vehículo. Pero es precisamente la versión que estamos probando, la que introduce más mejoras, que es la versión híbrida de nada menos que 200 kW. Esta versión híbrida, 272 caballos, ha recibido una nueva batería que ha cambiado su química, está ahora en torno a 19,7, 19,4, 19,7 kWh de capacidad, pero también ha disminuido su consumo y ha aumentado, por lo tanto, la autonomía, que ahora está, en el mejor de los casos, por encima de los 100 kilómetros. Y cuando decimos en el mejor de los casos es, en el mejor de los casos, en condiciones ambientales, climáticas, de funcionamiento de la batería, pero también en un entorno más urbano que en ciudad. Pero ya damos un salto de calidad tremendo, porque el anterior híbrido enchufable tenía 60 y poco, 62, 64 kilómetros, o sea que hemos ganado 40 de golpe. Esto va a hacer que este coche haga el 95 o el 96, incluso el 98% de los recorridos habituales en modo eléctrico, con el ahorro que supone, siempre y cuando hagáis caso, y bueno, pues enchuféis el coche, no lo recarguéis con la gasolina que lleváis en el depósito de combustible. Dicho esto, es un vehículo, ahora, mucho más capaz, son 272 caballos, los motores eléctricos son más potentes, y ahora se notan, se nota sobre todo cuando aceleramos a fondo, de hecho, se producen pequeñas pérdidas de tracción del eje delantero, algo que, bueno, pues que normalmente suele ocurrir en los vehículos eléctricos de alta potencia y tracción delantera. Bueno, pues aquí también tenemos ese tipo, ese tipo de pérdidas de tracción. Y es un vehículo que, con el que ya vamos a tener, como he dicho antes, muchos momentos de utilización puramente eléctrica. En cuanto a las mejoras de chasis, suspensiones, dirección y frenos, pues este vehículo, además, monta los discos opcionales Brembo, de cuatro pistones, pinzas de cuatro pistones, que hacen que sea mucho más eficiente. Tanto que es bastante fácil clavar, ver cómo los neumáticos chirrían, porque la potencia de mordida de estos frenos es absolutamente espectacular. Todo ello asociado, lógicamente, con el cambio PSG, que funciona de forma bastante modélica. De todas maneras, cuando probemos más a fondo este SEAT LEON Hybrid de 200 kW, veremos cómo se comporta con cargas, cargas lentas, cargas en continua, cargas en alterna, cómo se comporta regenerando batería, cómo se comporta en esas circunstancias y a ver qué tal va de consumos. Pero creo que este motor 1.5 TSI, que es otra de las novedades del sistema E-Hybrid, ahora ya monta este motor, lo hace más interesante, lo hace mejor. Pero, ya digo, ha sido poquito tiempo el que hemos utilizado este coche y creo que, bueno, pues que vamos a tener que probarlo más a fondo para ver realmente cuál es el potencial de este vehículo. De todas maneras, cuando lo pruebemos a fondo, porque vamos a probar a fondo esta versión, nos parece súper interesante, tendremos más ideas de consumos. A pesar de ello, ya digo, recargando batería, como estoy ahora, he estado en unos consumos dentro de unos 6 litros, que no está mal. Modo prueba y modo recarga, pero vamos, lo probaremos a fondo y ya veremos cargas, carga en continua, carga en alterna, o sea que tendremos ahí una serie de opciones para ver realmente cómo se comporta este coche en estas circunstancias. A nivel dinámico, ya lo hemos hablado, las mejoras le vienen que ni pintado este coche, que para mí sigue siendo referencia entre los generalistas, porque Cupra no es una marca premium, ellos se hartan de decirlo, es una marca con algo más, con más emoción, pero no es una marca premium ni lo pretende. Y el tacto del freno, que es lo más espectacular que hemos visto en este híbrido enchufable, porque de forma opcional puede montar un sistema de frenos Brembo con pinzas de 4 pistones, una auténtica pasada. Bueno, pues eso ha sido todo, espero que os haya gustado esta brevísima toma de contacto del Cupra León, un vehículo que nos ha causado una grata impresión. Espero que si os ha gustado el vídeo, por favor le deis un like y a mí solo me queda desear que estéis todos genial, que tengáis muchísima salud, muchísimo trabajo, que también lo tenga vuestra familia, vuestros amigos y allegados y que nos sigamos viendo por aquí, en vuestra casa, en Revista del Motor. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!